hola que tal amigos de youtube les saluda joel hoy es día 3 de junio del 2022 mi hija se disponía este día a hacer como siempre su licuado por la mañana y me notificó que el nutribule no trabajaban ayer lo usó como todos los días muy bien normal simplemente hoy ya no quiso responder como todo en la vida así es hoy está trabajando mañana tal vez ya no igual que los seres humanos hoy estamos con vida tal vez mañana ya no o al rato o en unos minutos bueno así es igual con los aparatos electrónicos eléctricos este tengo aquí quiero que se ve ahí si ahí se ve tenemos una lámpara la cual vamos a desconectar la y vamos a enchufar el que está uno que está bueno le di la sorpresa a mi hija le dije que no se preocupara que ahí tenía otro motor bueno y lo vamos este es el bueno ahí está trabajando ahí está trabajando ahora lo quitamos quitamos este y conectamos este igual ponemos el vaso damos la vuelta y no pasó nada bien le dimos la vuelta y no pasó nada amigos entonces qué vamos a hacer aquí lo voy a desarmar para revisar a ver cuál es el problema y compartirles compartirles el problema y la solución porque esto que le pasó a este nutribule le puede pasar al de ustedes entonces para que sepan qué partes probar y cómo probarlas y darle solución a este problema entonces voy a desarmarlo no voy a grabar la parte de desarme para no hacer tanto tiempo y empezar a hacer la revisión de qué es lo que está ocasionando que no trabaje amigos voy a hacer aquí una prueba de continuidad en la clavija del cordón y este tengo aquí un probador casero que va a sonar cuando yo presione dos de las teclas esta y esta voy a marcarlas aquí esta y esta estas dos aquí donde puse la cinta ven este tiene un agujerito para desagüe este modelo no todos los modelos lo tienen y voy a presionar con estos dos armados entonces esas dos teclas al mismo tiempo y el probador de continuidad va a pitar ahí está esta tecla de acá está no hace efecto nada más son dos dos de las teclas que hacen efecto porque estos nutribules llevan dos interruptores por dentro y estos activen estos son activadores se llaman activadores que activan los interruptores cuando uno pone el vaso el vaso presiona hacia abajo estos activadores y los activadores a su vez presionan un interruptor cada uno como les digo lleva dos interruptores entonces este pues tiene tiene continuidad pero pues este no vamos a aplicarle aquí lo mismo igual de la misma forma aquí donde están estos tapes ahí vamos a presionar esas dos teclas hacia abajo y nada entonces lo vamos a destapar para revisar a ver cuál es el problema que le duele muy bien amigos ya tengo ya encontré el problema cero y van dos cero y van dos hablé con mi hija le dije que me dijera la verdad que si no se le había caído este aparato porque yo oí un golpe ayer pero no no sabía como siempre tumba cosas mi hija y si me dijo que se le cayó entonces encontré y esta es la segunda vez porque ya en otra ocasión también se le cayó y se rompió aquí una de las de las patas donde va este el motor pero ahora se rompió una de las patas de plástico aquí donde donde va este este interruptor entonces está flojo entonces cuando se cuando entra el vaso el activador empuja hacia arriba mueve hacia arriba aquí esta parte y no alcanza a hacer contacto aquí no alcanza a hacer el activador no alcanza a presionar la tecla del switch porque porque se levanta entonces aquí se rompió la patita entonces aquí lo que vamos a hacer es buscar un tornillo más grande y no le hace que pase para acá o a ver como le hago pero necesito que esto no tenga juego que no se mueva que esté bien bien tiene que estar bien sentado entonces pues ahí es donde está el problema amigas la rota la pata donde va atornillada este interruptor tuve que arreglar también este lado la parte que sostiene el motor porque también también se rompió miren aquí se quedó el pedazo de plástico acá ya le puse unas rondanas de plástico y quedó ahí el motor pues bien macizo este ahí me la ingenie miren ahora aquí ya encontré un tornillito más o menos que entra en el agujerito y un poco más larguito que el original un poco más larguito pero aparte le puse aquí unas rondanitas y pues voy a ponerlo y ver si le tengo que quitar rondanitas o así más o menos como lo dejé ver si está bien y casi estoy seguro que con esto casi se va aquí a solucionar el problema revisé que esté limpia el activador y si está bien este yo les pongo siempre vaselina y tiene ahí bastante vaselina por eso los activadores nunca se me pegan porque es un problema común que los activadores se pegan con los líquidos que se tiran y cuando se pegan pues tampoco funciona se queda en punto muerto entonces vamos a poner aquí este tornillito le vamos a dar aquí a mano y ya va a quedar al puro fregadazo amigos ya ya quedó como anillo al dedo tengo que irle dando despacito ahí está ya bien apretado ahí está allí tiene ya que trabajar al ciento aquí ya vamos a presionar esta tecla quiero ver escuchar esta tecla y a ver si va a presionar el interruptor si ahí está no ahí está garantizado miren no sé si se logre ver aquí en cámara voy a picar aquí la el activador voy a picar el activador voy a picar el activador a ver si se logra ver ahí cuando la tecla aquí miren esta tecla tiene que presionar el interruptor ahí está ya quedó ya quedó amigos entonces solucionar el problema a que mi hija que no me dijo que se le cayó yo dije no pues qué pasó dije no creo que sean los activadores porque es lo común que se pegan y pones el vaso y no trabajan por ahí cuando se pegan nada más se dobla y no no activa y no activa aquí el interruptor entonces dije no puede ser si están lubricados y hace unos meses que lo lubrique con vaselina y esos la vaselina es muy efectivos no dejan que se pegan y ahí están ya estoy seguro que va a trabajar ahorita la vamos a hacer aquí una prueba así sin taparlo con mucho cuidado de no tocar las aspas miren tornillos miren tornillar de aquí busqué tornillos tengo varios botes llenos de tornillos me sacan de muchos apuros los tornillos amigos ok que voy a hacer ahorita voy a presionar al mismo tiempo las dos teclitas de los dos interruptores hay una por este lado y otra por aquí ahí quedó ahí quedó ahora sí ahí está ahí está pero ahora falta lo principal que tenemos que cerrarla y ver si el vaso va a hacer la suficiente presión para activar el interruptor así es de que hay que ver eso lo más difícil en estos aparatos es acomodar estos cables por eso yo tengo cuando lo hice por primera vez lo hice con mucho cuidado y antes de quitarlos hice unas marcas con pintura y entonces ahora cada que los estapos ya no tengo ningún problema para acomodarlos si no sabe uno si no los acomoda uno bien estos pues va a tener muchos problemas para que esta pieza entre aparte corres el riesgo que si no los pones bien los alambres te los rompan las aspas esto es lo más complicadito cuando se hace por primera vez pero si tiene uno cuidado y marcas más o menos con pintura con marcador como van los cables entonces no va uno a tener problemas pero esto es lo más complicado lo demás todo está fácil quitar los tornillos pues no tiene nada de ciencia pero tiene más ciencia acomodar los cables bueno pues ya atornillo aquí la parte de abajo nada más me falta la enfrente es muy importante miren cuando lo van a armar ven que estas marquitas que tengo esto si uno quiere pues luego se borran con alcohol yo como es mío el aparato pues los dejo las marcas y esto me ayuda a guiarme para rápido ensamblar de regreso este aparato entonces ya no más falta ponerle los tornillos aquí por dentro y las gomitas que los tornillos y estas gomitas miren que llevan muy importante estas gomas este pero antes de ponérselas antes de ponérselas vamos a probarlo a ver si ya arranca pero tengo que conectarlo porque si no lo conecto pues como va a arrancar verdad vamos a conectarlo a la red eléctrica y vamos a hacerle la prueba bueno creo que ahí más o menos se ve pues ahí quedó ahora si ahí quedó al ciento y al millonazo como dicen por ahí entonces ya nada más es de desconectarlo de nuevo de la red eléctrica muy importante cuando trabajo no necesito desconectarlo a menos de que tenga que estar conectado pues entonces hay que tener cuidado y yo este aquí a manera de información amigos es de que se me perdió un tornillito bueno ahorita lo voy a buscar porque no sé qué pasó a lo mejor se pegó se me perdieron los tornillitos ahorita lo busco permitan a manera informativa amigos yo siempre les pongo vaselina aquí donde van los tornillos le pongo aquí al le va la rosquita le pongo vaselina para que nunca se peguen y estén accesibles cada que yo quiera destapar el aparato eso es muy importante la vaselina no deja que se peguen les doy esa recomendación lo mismo hago a veces cuando arreglo las las llaves de agua de la bañera también les pongo un poco de vaselina y a la hora de quitarlas no se batalla nada nada entonces para que tengan esa en mente amigos vamos a hacerle ahorita este la prueba de continuidad que le hicimos al principio aquí tenemos el probador que va a sonar ahora voy a presionar de nuevo estas dos teclas esta y esta y van a ver que ya ahora sí ya va a pitar bueno pues ya quedó reparado el aparatito amigos listo para la otra caída que me lo tumben que barbaridad yo cuido mucho las cosas pero los hijos no este gracias gracias a que tengo cientos y cientos de tornillos reciclados los cuales me sacan de muchos apuros en diferentes situaciones gracias a a que encontré tornillito que más o menos se acomodo lo pude lo pude reparar y pues no salió el tornillo no salió para nada acá para adentro definitivamente pues no no salió este es muy importante amigos que no no pierden estas gomas porque si pierden estas gomas puede entrar líquido a los componentes electrónicos especialmente a los interruptores y se van a enmojecer y van a dejar de trabajar muy importante que estén siempre estas gomas este a manera de chisme miren yo en mi auto cargo una bolsa con bastantes tornillos de diferentes diámetros y gruesores con tornillos es que yo reparo las llantas ponchadas de mi carro tengo muchos años haciendo eso los tornillos se mantienen ahí hasta que la llanta se pone lisa se agarran muy bien los tornillos estos que tienen pico se agarran muy bien en el hule y aparte le aplico un poquito de de silicón alrededor del tornillo un poquito de silicón que sea silicón a prueba de temperatura y este y sin quitar la llanta incluso arreglo las ponchaduras sin quitar la llanta y en menos de 5 minutos este pero siempre cargo también una botellita con agua con jabón para buscar la fuga de aire tal vez les sirva amigos esta idea y cuando vean tornillitos cárguenlos en una bolsita ahí en su carro a lo mejor pueden este solucionar allí fácil una ponchadura pero lo más importante para solucionar una ponchadura entonces tienes que traer una bombita para inflar que se conecta a la cigarrera porque de nada sirve traer tornillitos si no traes con que echarle aire a la llanta eso es lo muy importante traer siempre una bombita son económicas no son caras una bombita ahí y con eso sales de apuros y sin quitar la llanta este bueno amigos pues ya gracias a dios le dimos solución aquí al nutribullet ya estuvo solucionado este es el modelo y pues muchas gracias por su tiempo amigos espero que si cuando pasen por esta situación que se les caiga y se les rompa allí las patitas pues le puedan solucionar encuentren un tornillito apropiado para para este a repararlo reparar esos problemitas este denle me gusta dejen correr uno de los comerciales que youtube pone en los videos se los agradeceré bastante entonces pues amigos hasta la próxima hasta la próxima gracias